Hola, yo soy Daniel Flores y estoy acá con Guialpo Miñano, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo que se llama? Guialpo. De G.M.C. Guitars. Y bueno, quiero que conozcan a Guialpo. Hace unas tres semanas habrá sido, yo traje este Stratocaster, mi Stratocaster principal, por recomendación de mi amigo Bruno Canale, para que la calibre acá Guialpo. Y bueno, Guialpo me dijo que necesitaba tres días para calibrarla. Yo dije, ok, y se la dejé, confiando en lo que me había recomendado Bruno y en la confianza que también me dio Guialpo en el momento en el que empezó a ver la guitarra y decirme exactamente lo que tenía que hacer. Y bueno, tres días después regresé y la guitarra estaba sonando mejor que nunca. Creo que por primera vez sentí que este Stratocaster sonaba como tenía que sonar, con la resonancia correcta, con la ecualización balanceada a través del mástil. Todas las combinaciones de los pick-ups sonaban bien. La afinación estaba pareja a lo largo de todo el mástil, hasta las partes más agudas. Todo estaba muy bien. Entonces, por eso quiero que conozcan a Guialpo. Hay mucha gente que a veces me pregunta dónde puedo mandar a calibrar mis guitarras y creo que no queda un solo luthier en Lima al que yo no le he llevado mis guitarras y muchos de ellos hacen un muy buen trabajo y muchos de ellos son también mis amigos. Pero acá el hombre tiene un conocimiento de electrónica y de física y una atención por el detalle y por las pequeñas partecitas que conforman la guitarra eléctrica que creo que es algo único, ¿no? Y bueno, por eso quiero que lo conozcan. Cuando yo regresé por mi guitarra ese día Guialpo me dio prácticamente una clase de horas de electrónica y de física que ahora me arrepiento no haber grabado pero por eso estamos aquí. Vamos a filmar siete videos empezando hoy lunes. De hoy hasta el domingo va a salir un video. Va a salir un video cada día y vamos a hablar sobre diferentes consideraciones o criterios que hay que tener en cuenta para que la guitarra esté en las mejores condiciones. Entonces, empezamos con el primer punto que es el neck. El neck. Hola a todos, yo soy Guialpo Miñano. Un gusto saludarlos. Estar aquí con Daniel. Ya les he hablado un poco entonces de su experiencia al venir aquí a GMS Guitars y con todo lo que le hemos podido enseñar sobre las cosas que uno no tiene en cuenta conscientemente pero se pueden sentir al tocar la guitarra, ¿no? ¿Qué cosa es el neck? El neck es el punto de anclaje entre los dos extremos de la cuerda. Entonces, el neck tiene un efecto de rigidez dependiendo cómo se haya ajustado el alma. El alma, para los que no saben, es como una varita que va... Sí. ¿De qué material es? Es de metal, el alma. Que va por dentro del... Va por dentro... O sea, por acá adentro y se ajusta y se endereza o suelta el mástil, ¿no? Se da la curvatura necesaria para que las cuerdas puedan oscilar de una manera libre pero que no sea demasiada y no cause flacidez en el tono, por así decirlo. Bueno, los necks están hechos, como todos sabemos, de madera, ¿no? Pero hay diferentes tipos de cortes de madera que promueven la rigidez o promueven la inestabilidad de la madera. Nosotros tenemos fibras en la madera, entonces las fibras son paralelas dentro de la madera. Y si es que uno tiene un neck, digamos que este es el neck y donde las fibras son planas con respecto a las cuerdas, este neck tiene mucha susceptibilidad a la torsión y a la flacidez, por así decirlo. No es tan rígido. En cambio, si las fibras de la madera están perpendiculares al fingerboard, esta rigidez aumenta de una manera muy considerable y es la madera ideal para el uso de los necks porque nos da la rigidez más apropiada. O sea, digamos que cuando alguien está buscando una guitarra puede venir a la parte de acá y ver si es que las rayitas están así o están así. O están así. Y cuál es mejor, que estén así. Exacto, lo mejor es que estén así. No, claro. Entonces, ese es un punto de partida para poder calificar qué tan bueno y qué tan rígido y estable puede ser un neck porque tenemos un problema clásico de los necks que se llama el warping que es cuando el neck está así pero el ancla se mantiene recta y el headstock está un poco inclinado. Eso se da y es mucho más común en los necks que tienen las fibras no tan recomendables como los vamos a decir. Y en cambio, en los necks que tienen las fibras paralelas es mucho menos notable. O sea, prácticamente es imposible que te dé un warping cuando el neck está con las fibras mencionadas. Bueno, aparte de la madera el segundo punto a considerar en un neck es el efecto que hace en el tono y en la resonancia de la cuerda. Nosotros tenemos siempre en todas las materias por así decirlo, en una caja, un pedazo de metal, un celular, cualquier cosa una frecuencia de resonancia esta frecuencia de resonancia es una nota, por así decirlo es un re, un do, cualquiera entonces cada neck tiene una frecuencia de resonancia y esa frecuencia de resonancia se activa con el vibrar de las cuerdas y esa frecuencia de resonancia puede darle un feedback positivo o negativo a la vibración de las cuerdas los necks más rígidos y ajustados específicamente a la tensión de las cuerdas van a dar un sustain más largo, por ejemplo, a la nota y el feedback positivo va a aumentar los armónicos y va a realzar la calidad de la cuerda en cambio el feedback negativo va a apagar un poco el rango agudo el rango de los armónicos que nos dan esta claridad en las cuerdas entonces eso se maneja por la tensión del neck y bueno, normalmente una madera con el tiempo cambia con la temperatura cambia entonces desde los inicios se creó y se inventó un método de de tensar la madera para que esté en un punto de rigidez ideal por medio de un metal que va insertado dentro del neck que es lo que conocemos como el alma entonces el alma es lo que nosotros tenemos como opción ajustable en el neck tenemos la madera que es lo que ya nos viene de por sí en el neck entonces ya sea lo que no lo podemos cambiar pero tenemos el alma entonces el alma es el punto en el que nos enfocamos como primer paso aquí en GMSI Guitars porque me parece que es lo fundamental es el alma tiene lógica es el alma entonces es lo fundamental en el seteo de una guitarra ¿y cómo es que mides? ¿cuánto hay que ajustar? ¿cómo se mide? bueno nosotros acá tenemos herramientas muy precisas hechas con láser y de materiales que no varían con la temperatura cosa que podemos tener una medición exacta de la curvatura del mástil mientras estamos ajustando el alma entonces esa es la manera con la que lo hacemos tenemos que medirlo mientras vamos ajustando con la tensión de las cuerdas puestas y afinadas a la afinación para la cual se está buscando calibrar ¿no? y tiene que ver con o sea con eso lo que me dijiste que demora tres días en ir ajustando exacto exacto una calibración en realidad se puede hacer en un par de horas ¿no? pero según la experiencia que ya hemos tenido cuando uno calibra una guitarra y ya prácticamente la tiene que uno cree que ya está lista hace una medición al día siguiente hacemos una medición al día siguiente y hemos encontrado que varía ¿no? entonces el alma y la madera del mástil es una variable que varía los primeros tres días y se puede desajustar un poquito o se puede desajustar mucho dependiendo como estaba inicialmente la guitarra si estaba muy descalibrada si el alma estaba muy fuera de su punto ideal normalmente toma los tres días para llegar a solidificarse esa posición entonces lo mínimo que pedimos por eso son tres días y es lo que nos ha resultado perfectamente en los casos más extremos incluso con almas que han estado años de años sin tocar y a los tres días ya han quedado sólidas y al cuarto día ya no ha habido cambios entonces por eso el tercer día es fundamental son esos tres días de ajuste y revisión ajuste y revisión y queda perfecto ahora yo tengo algunas preguntas sobre cosas que tienen que ver con el neck que nunca se ha abierto por ejemplo atrás a veces yo he cambiado los mástiles de las Stratocaster como jugando pero nunca he sabido realmente cuánta presión hay que ponerle a estos tornillos de acá que tienes que decir al respecto bueno esta parte que es donde se atornillan los mástiles en las guitarras es fundamental porque es la es la parte que transfiere la energía sonora al cuerpo y permite que el cuerpo regrese esa energía de manera positiva si es que estos tornillos están flojos la energía se disipa en esa unión entonces la transmisión de energía no es la ideal entonces siempre hay que entornillarlos no exageradamente porque también se puede romper la madera entonces hay que utilizar una llave con un torque específico para el tipo de madera del cual está construida la guitarra entonces es bien delicado porque hay que tener la herramienta correcta el torque es la fuerza aplicada al tornillo al girarlo no es ideal que nos pasemos de fuerza porque el tornillo al girar está jalando la madera y si lo giramos demasiado va a romper las fibras la madera y se va a robar ese hueco robar le dicen acá y el tornillo más bien va a perder agarre y la única solución va a ser hacer un hueco más grande y modificar la placa de metal entonces hay que tener un poco de cuidado con que tanto se ajuste a ver otro tema a mi me gusta en los mastiles lijarle la parte de atrás porque es como esa laca con la que viene a veces no es tan cómoda no es tan chévere y eso es algo recomendable no recomendable es algo que vale la pena la comodidad contra lo que o sea se pierde tono que está pasando que afecta bueno la laca generalmente se utiliza como método de protección además del look o sea además de cómo se va a ver porque normalmente con laca se ve más bonito refleja y todo eso pero hay dos temas el tema de la protección y el tema de la resonancia la laca puede funcionar como protector y evitar que se meta por ejemplo una humedad muy alta si es que la guitarra ha sido llevada a un lugar donde hay mucha humedad entonces como lima como lima entonces el neck al estar lijado es más susceptible a absorber humedad del ambiente y eso significa que es más susceptible a los cambios generados por la temperatura en el neck entonces en el punto de protección no es tan recomendable pero tenemos el otro lado que es el punto de la resonancia la guitarra si bueno la madera mejor dicho la madera si uno la ve por microscopio es como una esponja tiene muchos huequitos y son fibras en las que encontramos muchos espacios libres donde hay aire y ese aire contribuye a la resonancia si es que estos poros están tapados completamente la madera no respira y la resonancia puede ser un poco más apagada en cambio cuando el neck está lijado y los poros están expuestos la resonancia es mayor se siente o sea no es un mito que si suene mejor la guitarra con el más sinijado claro en cierta medida acústicamente se va a escuchar a nuestros oídos pero ahora está el tema de si es que entra por la pastilla entonces puede afectar ligeramente ligeramente a la resonancia dando este feedback positivo porque los poros están susceptibles a la interacción con el aire pero es bien mínimo y una cosa que yo he notado ahora que he estado usando también estos afinadores de clip es que como que apagan esa resonancia si eso es mito está en mi cabeza o tiene algún sustento eso sí tiene un sustento en física o sea cuando tenemos el neck libre sin ningún tipo de anclaje en esta parte el neck puede resonar a su propia frecuencia entonces el neck en este momento puede resonar perfectamente cuando lo tocamos aquí tiene su propia resonancia en cambio si es que le ponemos un peso aquí de cualquier tipo de peso que sea si sea poquito o mucho va a afectar a la resonancia del neck al final es como un platillo que no tan extremo de repente pero pero esa es la idea y si yo si estoy escuchando la diferencia y creo que adiós clip tuners si a lo mejor conecten su su pedalecito de afinador de afinador si bueno el otro tema con el ajuste del neck es que tanto queremos o no queremos que esté curviado porque tenemos el alma que es la que contrarresta la tensión de las cuerdas y tenemos las cuerdas que son las que jalan el mástil hacia arriba y lo curvean entonces en ese punto aquí van a ver una imagen de cómo oscilan las cuerdas y los armónicos que se generan en la oscilación podemos ver que es una oscilación elíptica no es un círculo sino es es un elipse entonces la parte central de la cuerda tiene una mayor amplitud y se mueve más que la de los extremos esta forma nos da una especie de curva que es la ideal para que la cuerda pueda resonar libremente y pueda moverse entonces tenemos el tema de evitar que la cuerda por esa amplitud choque con los trastes y se apague pero por el otro lado tenemos el beneficio de que cuando el neck está rígido tiende a fomentar que la cuerda vibre libremente en mayor cantidad y no se apague tan rápido o sea el feedback generado por el neck estando rígido es más positivo que el feedback del neck estando curvo cuando el neck está curvo a veces se pierde el sustain se pierde el tono se pierde el ataque claro entonces la afinación también se puede perder cuando movemos la guitarra por ejemplo en esta dirección cuando la tocamos así está afinado y cuando la tocamos así de pronto ya no está afinado eso es porque el neck no está ajustado correctamente entonces es un compromiso entre los dos puntos eso lo elegimos de acuerdo al tipo de cuerdas de acuerdo a la madera de acuerdo al perfil del neck hay varios puntos que hay que tomar en cuenta para saber cómo ajustar específicamente el alma en realidad no hay una fórmula universal que uno pueda decir te calibre tu guitarra y ya está esta es la manera y tengo la última palabra entonces siempre hay que ir jugando hay que ir modificando esa curvatura de acuerdo a lo que se esté buscando en el tono también es benéfico por ejemplo para cuando se usa el slide que tenga un poquito más de relief ya que la cuerda tiene más espacio y el slide no choca el traste entonces hay que tomar en cuenta varias variables para elegir cuál va a ser el relief adecuado y eso se da conversando con el dueño de la guitarra que es una cosa básica por eso digo que no hay una calibración ni una fórmula universal entonces siempre nosotros acá en GMS Guitarras buscamos calibrar las guitarras de una manera customizada al toque del músico sobre las las maderas del fretboard hay alguna diferencia para el momento de calibrar de por ejemplo rosewood con maple si si el maple como todos conocemos o bueno si algunos no ahora lo conocen el maple es más duro y más brillante en su retro en su feedback hacia las cuerdas o sea cuando tenemos un fingerboard de maple este permite que las cuerdas retengan más sus armónicos altos entonces por eso uno siente que es más brillante la respuesta en un fingerboard de maple el fingerboard de rosewood apaga un poquito esos armónicos altos y realza otros que da un tono más un poquito más dulce entonces el tipo de madera del fingerboard si influye al tono porque el fingerboard es donde están anclados los trastes y es el primer el primer punto por el cual la vibración se transmite hacia el cuerpo y regresa hacia la cuerda entonces el fingerboard es el filtro por así decirlo es el primer punto de contacto porque ahí están anclados los trastes entonces dependiendo el tipo de guitarra por ejemplo la escala una escala tipo Stratocaster que es grande y nos da bastante contenido armónico de los armónicos altos va a beneficiarse más de un rosewood que una guitarra chiquita que ya de por sí es más cálida entonces si le ponemos un rosewood a una guitarra ya chiquita tal vez puede ser ya muy cálido perder un poco de definición en los agudos entonces un estrato por ejemplo con rosewood va perfecto bueno y lo último el último punto que ya es que ya es capa de la del tecnicismo y la calibración es bueno la comodidad del neck entonces cada uno va a encontrar de acuerdo al tamaño de su mano y de acuerdo a qué es lo que está tocando qué tipo de neck es más cómodo te refieres a esto a la curva del perfil exacto en las estratos normalmente es un poco más angosto que en las teles mi tele por ejemplo es un bate de béisbol un árbol entero que en verdad cuando estás tocando ya muchas horas se empieza a doler hasta acá pero la estrata es como que perfecta tiene una curva bien cómoda sí o sea el neck de la tele el clásico estilo el U o el soft V o el V que son los estilos de neck 50 que en la época eran pues unos bates de béisbol como dices tú tienen la ventaja de que sí son más rígidos o sea sí te van a dar una mejor base para que la cuerda vibre libremente y no tenga por ejemplo ese feedback negativo a los armónicos más altos es decir que brille que brille mucho entonces un neck chunky es decir un neck de bat de béisbol uno va a sentir que tiene más brillo porque los armónicos más altos se apoyan en una base más rígida entonces no no se atenúan de ninguna manera entonces ese es un buen punto dentro del del factor tono pero siempre está la comodidad al final de todo es lo que nos da creo que para mí al menos el tema ahí es cuánto tiempo la voy a usar por ejemplo si voy a grabar no me molesta para nada agarrar la tele y grabar y la comodidad en ese momento no importa lo importante es que salga el sonido que necesitas y punto pero si tienes que tocar un show de dos horas y ahí la piensas diez veces antes de tocarla con una tele antigua por algo es que en los 50 se empezó a usar eso pero luego en los 60 cambió al 60 profile el clásico en Gibson también cambiaron en Fender también entonces era algo que naturalmente se dio porque la gente justamente sentía que era un poco y luego en los 80 ya lo llevaron al extremo que ya querían que sea un papelito con la influencia de no sé Ibanez y toda esa gente hasta hay Fender de los 85 a partir de ahí creo que son horriblemente delgadas felizmente ahora ya se está regresando al balance que visualizó Leo exacto entonces bueno esa parte de los perfiles ya es una cosa de comodidad como les digo si afecta el tono un poquito pero hay que encontrar el equilibrio y sobre los clavijeros bueno los clavijeros tienen yo no diría un efecto directamente en el tono refiriéndome a si son muy duros o muy blandos sino más bien por ejemplo en el peso como hablamos del tuner si es que tenemos unos clavijeros súper pesados van a afectar a la vibración resonante del neck que va a afectar por consecuencia el tono de las cuerdas y si tenemos unos clavijeros muy ligeros también va a afectar de la misma manera va a permitir unos van a generar inercia en el headstock y la inercia permite que hace que no se mueva tanto el neck y otros generan menos inercia porque tiene menos masa entonces vibra más libremente el headstock eso lo podemos variar dependiendo qué cosa es lo que queremos también hay hay headstock que quisiéramos que vibren menos o que quisiéramos que vibren más entonces dependiendo en eso podemos ir variando los tuners y también dependiendo qué tan fácil y qué tan sensibles queremos que sean las vueltas con respecto a la afinación hay tuners que uno le da 10 vueltas y da una vuelta donde va a enrollar la cuerda hay tuners donde le damos 30 vueltas y da una vuelta entonces podemos girar más sin miedo a que se desafine mucho la cuerda y bueno eso también va un poco más en comodidad lo que es la comodidad bueno entonces en el video de mañana vamos a hablar sobre el nivel de los trastes y la nivelación de los trastes no se olviden de darle like a ese video compartirlo y tallar a un amigo guitarrista vayan aprovechando para entrar a la página de facebook de gmc guitars para que sigan el trabajo de yalpo y bueno sus guitarras y bueno nos vemos en el próximo video chao chau 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 chau